de esta relación que existe en el Bet Midrash. Y como en el Bet Midrash no hay mentiras, entonces voy a decirles, voy a hablar con la verdad. Este año, de acuerdo a lo que ustedes decidieron en el canal, vamos a estar aprendiendo Pirkei Avot, Mishnah Avot. Pero, hace un par de años, hace 6-5 años, habíamos estudiado Shmona Perakim. Habíamos comenzado a estudiar la introducción del Rambam a Avot, y nos faltaban dos capítulos, y entonces en ese sentido, no quiero dejar el Rambam comenzado. Entonces, vamos a estudiar antes de entrar en Pirkei Avot, vamos a estudiar los últimos dos capítulos de Shmona Perakim, que creo que nos van a guiar muy bien en este espacio de Elul. Harbeim Tzaba Midrashotu be'agadot ve'yeshmimenu be'talmud Hemos encontrado en muchos Midrashim y en Hagadot, y hay algunos de ellos en el Talmud, que de los profetas que existían, Hay aquellos que veían a Hashem, que experimentaban la divinidad a través de muchas barreras, de muchas mehitzot, de muchas cortinas, de muchas separaciones. Y hay aquellos que ven a Dios con pocas divisiones, con pocas separaciones. Lefi kirbatam el Hashem, y todo esto depende de su cercanía a Dios. Lefi ma'alatam bin vua, y a su grado de profecía. At-shamru Moshe Rabbeinu, hasta que decimos que Moshe es nuestro maestro. Ra'ah Hashem me'aharei me'hitzah ah'hat. Moshe, el más desarrollado de los hombres, vio, experimentó la totalidad de Hashem. Bueno, lo que es permitido entender a los seres humanos a través de una sola barrera. Ve'hirah, una sola barrera translúcida, transparente. Que lo mar mas'hirah, que daba luz ve'huam ram, y z'takel ve'aspaklaria hame'irah e'inaim. Y es lo que dijeron nuestros rabinos en Masejet y Yevamot, que Dios, que Moshe veía a Hashem a través de una especlaria translúcida, es decir, un espejo translúcido. As-paklaria ha-shem ha-mar'ah, ha-na'aset mi'guf mazhir kshem z'hujit, que Moshe hit ba'erbe so'fkelim. Y una as-paklaria es un espejo hecho de un material refulgente. Es decir, Moshe solo tenía una separación, y esta separación era translúcida y luminosa. Es decir, dejaba pasar la luz. Interesante que los rabinos digan que la única barrera que nos separa, o que separaba a Moshe de Hashem sea un espejo. Ese es un midrash muy profundo. Hay que entenderlo de muchas maneras. Muchas personas creen que van a encontrar a Dios externamente. Que van a encontrar a Dios en espacios externos. De acuerdo a nuestra tradición, de acuerdo a nuestra tradición, todo ser humano contiene un aspecto de divinidad. Eso es lo que llamamos Tzelem Elohim. Y es a través de este aspecto de divinidad, que muchos, muchos, muchos rabinos, muchos filósofos, pensadores, han definido de maneras diferentes. Pero es ese aspecto de divinidad, el conducto que nos conecta con Dios. Entonces es interesante que aquí Moisés esté encontrando a Hashem justamente en un espejo. Una pequeña prueba de sonido. Estoy viendo aquí que en mi monitor de prueba que estoy teniendo algunos problemas. ¿Me oyen bien? ¿Se está cortando la comunicación? Simplemente pongan ahí en el canal. Segunda parte del séptimo capítulo de Shmona Perakin. Todos, aquellas personas que no estuvieron en la clase, voy a ponerlo en el canal para que se pongan al día. Es un tratado fantástico. Es la ética del Rambam fantástico. Es mi monitor el que está dando problemas. Muy bien. Hakavanah bazeha inyan ma sheomar lecha. Y la intención en esto es lo que te voy a decir. Vehu sheanachnu vearnu vepereh ha-shenyi. Lo que dijimos en el segundo capítulo. She ma'alot mehen sichliot o mehen ma'alot midot. Vehen hapejitut mehen pejitut sehiliot ke sichlut. Hay dos tipos de virtudes. Hay dos tipos de virtudes. Algunas de ellas son intelectuales. Y algunas de ellas son morales. Es decir, algunas de ellas tienen que ver con nuestra capacidad de percibir, de interpretar, de experimentar el mundo. Y las otras tienen que ver con nuestra conducta. Y las pejitut en este caso es, aquí se traduce como vicios, pero es los desminoramientos. O sea, todos tenemos aspectos en los que somos falentes, en los que nos hace falta algo. Vehen pejitut mehen pejitut sichliot ke sichlut en inglés, shortcomings, como nuestras... A veces pueden ser de naturaleza mental, como por ejemplo, no tener mucha inteligencia, no poder entender bien, rejócate buná, no poder conectar una cosa con otra. Esas son... Esas son, digamos, las imperfecciones intelectuales. Omehen pejitut midot. Y hay también desafíos internos. Hay gente que nace con ciertas predilecciones, con ciertas... O que es educada con ciertas tendencias morales, como la ta'avá, el deseo, ha-ga'avá, el orgullo, ha-roges, la ira, ha-ka'as, la... Estos... Rogues y ka'as son prácticamente lo mismo, la irritabilidad, la ira, ha-azut, la... En este caso... Ser atravesado, ¿cierto? No ser... Ser grosero. ¿Por qué se saltó todo esto, Sefari? Ahavad mamón, el amor del dinero, vejadomelajen, y las cosas similares. Vejen rabot meod. Hay muchas, muchas imperfecciones morales. Y ya consideramos su naturaleza en el cuarto capítulo. Todas estas imperfecciones, ya sean intelectuales o morales, Estas son las separaciones. Lo que nos separa de nuestro Creador, lo que nos separa de nuestra existencia trascendente, son nuestras imperfecciones, son nuestras... Nuestros vicios, por llamarlos... O sea, utilizando aquí esta traducción en inglés, que no me mata, pero creo que es justamente... O sea, el Rambam, este es un tratado moral. Como dijo el profeta Isaías. Sus iniquidades han sido una separación. Ahorita más tarde vamos a hacer Vamos a hacer separación. Viene de la misma palabra. Lo que nos separa de Dios, dado que nosotros somos imagen de Dios, es justamente una cuestión de grado, pero también de nuestras propias... De nuestros propios vicios. Y lo que nos separa de Dios, son nuestros vicios. Pero yo creo que alcanzamos a hacer un poquito más. Igual comenzamos tarde. Los profetas solo reciben profecía una vez han podido depurarse intelectualmente. En esto el Rambam tiene una visión muy interesante y es que entre el sabio y el profeta hay muy poca diferencia. El profeta no puede ser una persona una persona con habilidades intelectuales o morales deficientes. El profeta para el Rambam es la forma más excelsa de la humanidad. Karaitas no, eso no existe. Eso no... De eso no hay en América Latina. Esta es una comunidad judía como todas las... Sin ninguna cosa rara. Y para el Rambam, el profeta es el representante máximo de la humanidad. Es aquella persona que ha desarrollado su Selem Elohim de una manera más pura. Entre ellos Moshe. Un profeta tiene que ser una persona que ha perfeccionado su intelecto. Verrov ma'alot hamidot ve'ahazakot she'bahen y también una persona que haya trabajado la mayor parte de sus desavenencias, de sus desventajas, de sus vicios. Particularmente las más difíciles. Y eso es lo que dijeron nuestros rabinos. La profecía solo reposa sobre aquellos que son sabios, valientes y ricos. Cuando hablamos aquí de jajam, de sabio, ¿de qué estamos hablando? De las virtudes intelectuales. El profeta tiene que ser una persona con un intelecto desarrollado. Ve'ashir hu'ahmi ma'alot hamidot rotzelo ma'ar ha'istab'kut. En cuanto a la riqueza, ¿cierto? Que no debe ser tomada, no debe ser tomado de manera... Hay algunas comunidades emergentes donde he visto citar esto como una forma de sacarle diezmo a la gente o hacer sentir mal a los pobres. ¿Cierto? Todo eso es evangelismo. Todo eso es evangelio de la prosperidad. Aquí, en este sentido, Ashir es una de las de los vicios, de las virtudes éticas y quiere y significa is'tab'kut. Es la persona que está contenta con lo que tiene. Porque ellos llaman a aquella persona que está satisfecha con lo que tiene rico. Como vamos a aprender de Benzoma en nuestro segundo capítulo de Pirkei Avot. ¿Quién es rico? Aquel que está contento con lo que tiene. Una persona que está contenta con lo que tiene en este momento y que no está pensando en lo que va a tener en el futuro. La valentía también pertenece a la ética, es decir, a las virtudes morales y quiere decir Es una persona que ordena sus acciones, que ordena sus fuerzas vitales de acuerdo al intelecto y el consejo. Como estudiamos en el quinto capítulo. ¿Quién es valiente? ¿Quién es poderoso? Jacobesh et Yitzro. Aquel que conquista sus propios deseos. Aquel que conquista a su propia naturaleza. Y este es parte del currículum de Elul. Este es parte del currículum de Elul y es muy bueno que el Rambano lo esté poniendo en estos términos. es cómo vamos a aprender a ser valientes. ¿Cómo vamos a aprender a ser sabios? A través de nuestra introspección, a través de nuestra oración, a través de nuestra teshuva, de nuestros nigunim, de nuestra meditación, de nuestra hojma, de nuestra sabiduría, vamos a identificar aquellas partes donde tenemos que trabajar más en temas de geburá, en temas de valentía. ¿Cuáles son las pulsiones? ¿Cuáles son los instintos en mi vida que me sacan ventaja? Es la ira, es la codicia, es la preocupación. Todo esto parte de un proceso de introspección y eventualmente de un proceso de corrección. Y es un proceso de corrección es un proceso de corrección colectivo. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos nuestro primer estudio de Torah en Koltuk Sefarad. ¿Qué es Koltuk Sefarad? En Torah para todos, juntos, continuando con Tefilá y finalmente con las Selijut. ¿Qué es Koltuk Sefarad? ¿Qué es Koltuk Sefarad? ¿Qué es Koltuk Sefarad?